Ciudad de México, El Universal. Guión Julián Álvarez demandará y denunciará a tres medios de comunicación acusándolos de difundir algunas notas y señalamientos de forma irresponsable. Se trata de los medios y plataformas informativas Chiapas Paralelo, bajo reservifraimba.org. El equipo legal del cantante informó a través de un comunicado que ejercerán toda acción legal en contra de quién o quiénes hayan efectuado señalamientos. Se refiere a una información publicada sobre el caso de Sergio Alberto González Castro, un hombre que fue detenido por presuntamente haber robado ganada en el rancho de Julio Álvarez. Hace cuatro días, familiares de González Castro pidieron un juicio justo y su inmediata liberación. Apoyados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas Frayba, la familia asegura que las acusaciones de robo de ganado son falsas. Los policías aprehensores inventaron delitos para cumplir el capricho del gobierno del Estado y del artista Julio Álvarez, dice el pronunciamiento. El equipo legal de Julio, por su parte, en el comunicado asegura que esta acusación es insostenible por lo que hemos decidido actuar, ya que consideramos que lo difundido en las notas aludidas, constituye un daño al honor, la reputación y vida privada de nuestro cliente.